¿Qué es la Constitución del 17? ¿Qué es la Constitución del 17? Y en ese sentido comparto mi reflexión. El procedimiento legislativo diseñado en 17 no es una ocurrencia. Es una lógica legal para dejar claro que cuando se reforme la Constitución, tiene que haber un procedimiento muy serio, que principia con la iniciativa, que se discute en las comisiones, a veces unidas, que produce un dictamen. Que luego ese dictamen viene a la Cámara de Revisión, cualquiera que ésta sea, y surge también hay un procedimiento que concluye con el dictamen, que es el caso de la discusión del día de hoy. Toda esta lógica legal impecable, como todo lo que hicieron los del 17, me enorgullece leer los artículos y la forma en que discutieron el 17. No podemos ahora decir que por importante que sea el tema de la revocación de mandato, si no ha corrido toda esta lógica argumental del procedimiento del 17, subrepticiamente lo vamos a tratar aquí. Yo sugiero entonces, miren, en importancia del tema, que no es un tema menor, que vamos a prejuiciarlo con un debate a trompa talega, en donde, pues como ustedes han visto, llevamos varias horas discutiendo cosas que esencialmente se refieren al tema, pero otras que no lo son. Que dejemos este tema para su discusión en la iniciativa que han presentado los compañeros de distintos partidos y sigamos adelante con los otros temas que tenemos pendientes. Muchas gracias. Gracias.